hola hola cómo están espero que se encuentren muy bien sean todos bienvenidos a un tutorial más de carol arte en esta ocasión estaremos en esta mini belleza miren qué bonito es un aretito muy práctico liviano que podemos usar todo el día para esto vamos a usar los siguientes materiales tenemos aquí super dúo son estas piezas pues tienen dos orificios que podemos trabajarlos estaremos usando dos tonos y también nuestras mostracilla número 8 y número 11 doradas laminadas tenemos aquí nuestro topo colgante para el arete nuestro hilo nylon número 18 nuestro enseñador nuestra tijera y por supuesto nuestra aguja para bisutería número 10 pues vamos a empezar de inmediato tengo aquí mi aguja ya con una yarda de hilo nylon y vamos a tomar 4 super dúo y 4 mostracilla número 11 de forma intercalada lo que vamos a hacer vamos a llevar al final de nuestro hilo y vamos a pasar una nueva vez por todas nuestras piezas esto para darle firmeza y también reforzar nuestra base hablamos y aquí vamos a hacer dos o tres nuditos en esta forma nos queda después de haber hecho los tres nuditos vamos a cortar el sobrante y a poner un poquito nuestro quemador en el hilo entonces estando aquí vamos a pasar por debajo de un super dúo para tapar el nudito pero también para ubicarnos aquí saliendo aquí entonces desde un super dúo vamos a tomar tres mostacillas número 11 y vamos a pasar por el super dúo en el mismo orificio donde habíamos puesto esta mostacilla sin esa mostacilla ok así solo pasando por el super dúo ten mismo vamos a pasar las wegras y vamos a pasar por el termano tres mostacillas más alto y pasamos por bajbox colorồng y vamos a pasar por el último horario Estando aquí voy a pasar por estas tres mozas silla para quedar ubicada en el segundo orificio de este superduo. Voy a pasar por estas tres y me voy a ubicar aquí, atravesando el superduo. Así nos va quedando. El próximo paso es colocar tres superduo, ahora con el tono azul, por cada espacio. Tomamos tres. Y llevamos de superduo a superduo, entrando por el segundo orificio. De esta forma. Las tres mozas silla que están ahí pueden ir hacia arriba. De eso de hecho le da un toquecito de elegancia al aretito. Entonces vamos de tres en tres. Y así nos va quedando. Estando una vez aquí, vamos a subir por el segundo orificio de nuestro superduo azul. Ahí vamos a rellenar cada espacio con una moza silla número 8. Aquí tomamos una moza silla y pasamos de superduo en superduo. Es un ratito súper fácil de hacer. Que se toma poco tiempo y muy práctico. Y quiero animarte si quizás está mirando mi video o está entrando a mi canal por primera vez. Te animo a suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Y de paso, pues me apoya para que YouTube siga recomendando mis videos. Entonces aquí vamos a colocar la última moza silla de esta vuelta. Y pasamos por el segundo orificio del superduo. Y conectamos de una vez con la moza silla. Y así nos va quedando. Entonces estando en este punto, vamos a tomar tres moza silla más, número 8. Tres moza silla. Y en el grupito de tres, vamos a conectar moza silla con moza silla. Y pasamos por acá. Si la aguja nos lo permite, podemos de una vez irnos directo a la otra parte donde están los tres. Si no, lo vamos haciendo pues gradualmente. Aquí es donde le estamos haciendo pues las esquinitas. Estas, por ejemplo, que se notan acá. Estas, por ejemplo, que se notan acá. En cada grupo de tres superduos. Tomamos tres mostacillas más. Y ya voy a colocar las últimas tres para completar los cuatro lados. Ok. En esta. Y miren qué bonito. Así nos va quedando. Ahora voy a tomar uno de los lados. Para poder colocar mi colgante. Aquí voy a subir. Voy a subir a la tercera moza silla de cinco que tengo, ¿verdad? Voy a subir a la tercera. Ubicada aquí, voy a colocar seis moza silla para poder hacer este arito para poner el colgante. Quiero aprovechar de una vez y poner el colgante. Lo que hago es que coloco tres mostacillas, número once. Luego pongo mi colgante. Y coloco tres mostacillas más, número once. Y voy a pasar por el lado opuesto a la mostacilla donde estoy saliendo, aquí. Y va quedando de esta forma. Ahora voy a repasar. Para reforzar. Voy a salir aquí por la mostacilla y voy a caminar un poquito. Para abajo. Dos mostacillas más, por ejemplo. Y aquí puedo ir haciendo mis nuditos ya para terminar el trabajo. Puedo hacer uno. Y ahí lo aseguro. Puedo caminar otro poquito. Paso por el super tubo. Otra moza silla. Y aquí puedo hacer uno más, o incluso dos. Y ya pues. Puedo cortar mi hilo. Voy a pasar por el super tubo. Para esconder un poco el nudo. A ver, por acá. Saco mi aguja. Para que quede un poco escondido ahí el nudo. Y ya está. Aquí vamos a cortar. Y quemar un poquito el hilo con nuestro quemador. Y así de rápido y fácil está nuestro retito. Miren que bonito. Sencillito, pero delicado. Pues como siempre les animo. Si les ha gustado este video. Si han aprendido. Les animo a suscribirse. Dejarme sus comentarios. Y sus likes. Y nos vemos en un próximo tutorial de Carol Arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!